Buenos días, hoy estamos a 5 de enero del 2023, hoy estamos a víspera de reyes, que pasen un lindo día mañana en el día de reyes. Pues mira, pues estamos aquí en la última etapa final del video anterior de haciendo, pegando losa, echándole echada, cortando. Como pueden ver en mis videos anteriores está esta fase de empezado de losa. Vamos a ver cómo quedó la etapa final de esta losa. Miren, como pueden ver, mira cómo se quedó. Ese es el burrito que ya nosotros le enseñamos el video. De esta parte se le echó lechada, se cortó lo que le faltaba ya, todos estos cortes se hicieron hoy. Todos estos cortes. Se empañedó ahí, se está esperando que se seque. Todo esto ya estaba pegado, esto estaba pegado. Estas dos losas se pegaron hoy y ahí se echó la lechada. Esta parte ya la habíamos echado lechada en el día anterior, pero ya esta es la capa final de cómo es que esta parte quedó pegando losa en el pueblo de Cuánica. Observen cómo ha quedado hoy. Miren qué belleza. Esto medía, esto medía como alrededor de 16 por, 16 por 14. Si no me equivoco, eran 16 por 14. Pero miren cómo ha quedado, ¿eh? Es cuestión de que estén bien pendientes en nuestros videos, suscríbanse. Y para información, si quieren, nosotros le hagamos trabajo al 787-975-3908. Suscríbanse y denle like.